Uy amigos de lo que nos acabamos de enterar a solo días de que se confirmara esta súper esperada colaboración entre las dos colombianas más poderosas Shakira y Karol G y es que la bichota nos dio declaraciones y ya confirmaron que el tema tendrá por nombre Te quedó grande y se lanzará este 24 de febrero pues algunos fans de Karol G y Shakira nos preguntamos por qué ambas colombianas no habían cantado juntas recordemos que en el 2020 la loba sí lanzó una colaboración llamada Me Gusta nada más y nada menos que con Anuel AA Shakira prefería a Anuel AA que a Karol G y no es porque Karol no lo hubiese intentado la ex de Anuel AA nuestra querida Gatúbela se sinceró y en declaraciones para Molusco TV Karol G dijo que sentía admiración por su compatriota no me dio susto tocar la puerta así como un día se la toqué a Nicki Minaj y me dijo que sí le mandé un DM y me dijo que sí así de fácil que era lo peor que me podía pasar que me dijera que no y eso pasó reveló la artista creo que para estar en un nivel como ellas Shakira y Jennifer López me falta un montón de cosas por hacer reflexionó Karol G y es que Karol G como gran fan de Shakira que es le hacía demasiada ilusión esta colaboración es decir que la intérprete de Mami no se sentía al nivel musical de Shakira pero es que acaso Anuel sí lo estaba y es que la razón de esta colaboración no tiene nada que ver con la música sino con una demostración de respeto a la antigua y es que según el portal Mamaraxis la colaboración entre Anuel y Shakira se dio porque el mismo Anuel acudió a Piqué para solicitar permiso ya que para la loba estaba prohibido cualquier tipo de colaboración con hombres y todos sabemos que no siempre sale bien con placer al esposito recordemos las reacciones de los fans ante la fatídica colaboración ¿Por qué Shak? ¿Por qué tenías que hacer esto? ¡Ay no me jod! ¿En serio con él? ¡El fin del mundo está cerca! Y es que los fans de Shakira estaban súper molestos porque decían que Anuel no compartía ni el nivel ni muchísimo menos el talento de la Shaki pero bueno las vueltas que da la vida ambas super estrellas colombianas han pasado casi por lo mismo dos ex infieles ambas abandonadas por irse con las amantes de turno ¡Descaro total! Por eso dicen por ahí que el tiempo de Dios es perfecto y estoy segura que esta colaboración va a ser una bomba ¿Tú qué esperas de la letra? En otros temas te cuento que mientras la fortuna de Piqué es de 80 millones de dólares y se dieron entre toda su familia el tupe de criticar y rechazar a Shakira por no nacer en cuna de oro le cerró la boca pues esta es su fortuna te cuento todos los detalles en este video ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video